Empieza a recuperarse poco a poco el transporte interno aéreo. Hoy fue la primera prueba piloto entre Bucaramanga y Cúcuta. Hoy y después de algunos meses, aeronaves ATR-42 prendieron nuevamente sus motores para dar inicio a los vuelos piloto en el país. Esto es una buena noticia porque es el primer vuelo comercial que abre sus servicios entre estas dos regiones como es el aeropuerto de Cúcuta y el aeropuerto Palo Negro aquí en el municipio de Lebri. Ha sido un proceso para el cual nos hemos venido preparando durante meses, primero construyendo unos protocolos de bioseguridad de acuerdo a los más altos estándares mundiales. Fueron dos vuelos los que partieron desde cada destino, dos desde Cúcuta con rumbo a Bucaramanga y dos desde Bucaramanga para arribar en Cúcuta para un total de cuatro vuelos para este martes transportando a cerca de 89 pasajeros. El plan piloto comenzará durante el día de hoy, toda la semana con 12 frecuencias diarias que nos permitirá evaluar cuál va a ser el comportamiento. Lo más importante es que se cumplan todos los protocolos de bioseguridad, de tamizaje. Estos vuelos que saldrán a diario operarán de la siguiente manera. Desde Bucaramanga hacia Cúcuta saldrán dos vuelos diarios, el primero a las 8 de la mañana y el segundo hacia las 2 de la tarde. Desde Cúcuta hacia Bucaramanga el primer vuelo saldría sobre las 9 y 15 de la mañana y el segundo a las 3 y 15 de la tarde y cumplirán con todos los protocolos de bioseguridad. Son dos vuelos autorizados en el día, uno ahorita en la mañana y otro en la tarde. Es un vuelo operado por la aerolínea Easy Fly en la ruta Bucaramanga-Cúcuta entre los aeropuertos de Palo Negro de Lebrija-Santander y el Camilo Baza de Cúcuta, el norte de Santander. La aeronave es una ATR-42 que tiene una capacidad para transportar 48 pasajeros. Se espera que estos vuelos sean una luz de esperanza para que el sector aéreo en el país se reactive de forma gradual para vuelos nacionales.